Gracias, señor presidente, y un saludo a todas las personas y a la cima del cielo de Esparza, de uno de mis cantones de Punta Arenas. Precisamente, en el mismo orden de ideas, con el tema del expediente 17.536, tiene un objetivo muy claro, para erradicar la pobreza en nuestro país, las personas tienen derecho a tener una vivienda digna, una vivienda donde van a tener a sus hijos, donde sus hijos no se van a mojar, ni van a andar de lado en lado. Y precisamente, este tema de la cima del cielo de Esparza y de Moravia, nosotros lo teníamos en la Comisión de Punta Arenas, la cual está formada por los cinco compañeros de la provincia de Punta Arenas, y precisamente lo votamos unánimemente después de hacer un estudio, una investigación, de ir al INBU, de venir, de revisar, de ver el expediente y de consensuar todos los compañeros diputados de la provincia. Y precisamente hoy les pido, señoras y señores diputados, que nos ayuden, porque así como vamos a ayudarles a ellos a que no les quiten esas casas, sino que sea una condonación digna, para que sigan viviendo en ese lugar y puedan tener vivienda digna. Muchas gracias.